Nos encontramos en el sector de brisas del bosque, Luis Estrada, ustedes están trabajando fuertemente, trae problemas, se está llevando a cabo cada fin de semana que ustedes se reúnen, pues hay amenazas a muerte. Así es, hace como dos días atrás tuvimos un precance aquí en la orilla del bulevar y gracias a Dios pues no pasó ningún precance y pues la gente que tengo aquí vino y respondió a lo que estaba aconteciendo la gente de afuera y hubieron disparos y todo, pero solo fueron, como dicen, pasativos, no fue nada serio. ¿De dónde cree usted que vienen estas amenazas? Pues nosotros tenemos amenazas de todos lados, supuestos dueños, gente egoísta, cosas así, en las tierras siempre pasa eso. ¿Qué le piden ustedes a las máximas autoridades de nuestro país? Pues le pedimos de que hagan más seguridad, tenemos seguridad, gracias a Dios ahorita constantemente estamos poniendo seguridad acá y lo que le pedimos al presidente de África o Madrid y a todas las máximas autoridades de que los apoyen y hagan lo que van a hacer pues y que ojalá que esta gente no quede desamparada. ¿Cuántas son las familias que están aquí? Un total de 700. ¿De 700 familias? Sí. ¿Y preocupación entre ellos por este tipo de problemas? Sí, hay mucha gente que se preocupa, pero siempre nosotros lo estamos alimentando de que hay que luchar, que no desmayemos, que hay que seguir la lucha. ¿La necesidad de viviendas hace de que ustedes estén trabajando en este tipo de problemas? Exacto, hay mucha gente que tiene mucha necesidad, incluso hay mucha gente viviendo de aquí y esa es la que estamos protegiendo. Con las imágenes de Juan Carlos Hernández de Nimenjibar, Noticias 6, el canal del pueblo hondureño.